Amor Amor fácil y dulce amor Soplo aire fresco de esplendor Amor buscado para los dos Lo encontré solo en ti Una rosa del mes de abril Sobre nieves del corazón Amor de un silvestre y natural Nacido para los dos Tú y yo nos amamos cada vez De noche y al amanecer Lo hacemos como, como dos alocados Que esto perdure y que nunca muera Yo te veo regresar para un viaje a la eternidad Será nuestra aventura final Llegará un gran final Pues solo te amo a ti Amor fácil y dulce amor Soplo aire fresco de esplendor Amor buscado para los dos Lo encontré solo en ti Una rosa del mes de abril Sobre nieves del corazón Amor de un silvestre y natural Amor de un silvestre y natural Amor de un silvestre y natural Nacido para los dos Amor de un silvestre y natural Tú y yo nos amamos cada vez De noche y al amanecer Lo hacemos como, como dos alocados Que esto perdure y que nunca muera Yo te veo regresar para un viaje a la eternidad Será nuestra aventura final Llegará un gran final Pues solo te amo a ti